Este sábado se disputa una nueva final de la Liga de Campeones, un partido que además de darle la gloria a un equipo lo llenará de millones por los premios que recibirá. La UEFA hasta este momento ha entregado 2 mil millones de euros de premios entre todos los participantes y los finalistas Liverpool y Real Madrid hasta este momento han asegurado más de 75 millones de euros en sus arcas. A continuación te explico cómo ha sido la repartición de los millones y cuánto ganarán por la final. La UEFA entregó 15.6 millones de euros a cada equipo participante de la fase de grupos de la Champions. En esta instancia cada victoria se pagó 2.8 millones de euros, mientras que el empate se pagaba con 930 mil. Por llegar a octavos de final los equipos recibieron 9.6 millones de euros, los cuartos 10.6, semifinales 12.5 y solo por llegar a la final significa 15.5 millones de euros a cada equipo finalista. Por coronarse campeón además de la gloria se llevarán 4.5 millones de euros más para sus arcas. Una vez explicado lo de los premios veamos cuánto ha ganado hasta este momento y cuánto sería el total de ganancias que cobrarían cada equipo finalista si queda campeón de la Champions. Empezamos con el Liverpool de Jurgen Klopp. El equipo inglés recibió los 15.6 millones por estar en fase de grupos. En esta instancia Liverpool ganó sus 6 partidos dejando una ganancia millonaria ya que recordemos cada victoria se pagaba con 2.8 millones de euros, es decir, solo en victorias el Liverpool alcanzó los 16.8 millones de euros en fase de grupos. A esta cantidad sumamos 9.6 millones de octavos, 10.6 de cuartos de final, 12.5 de semifinales y 15.5 por estar en la final. Es decir, los ingleses tienen asegurado exactamente 80.600.000 euros y si quedan campeones habrá que sumar los 4.5 millones. Es decir, si el Liverpool queda campeón ganará un total de 85.100.000 euros. En el otro lado está el Real Madrid. Los merengues recibieron los 15.6 millones por fase de grupos. De los 6 partidos ganaron 5 y perdieron 1. En dinero esto significa 14 millones por victorias. Al igual que el Liverpool sumamos los 9.6 millones de octavos, 10.6 de cuartos de final, 12.5 de semifinales y 15.5 millones por estar en la final. Con estas cifras el Real Madrid tiene asegurado 77.8 millones por llegar a la final. De consagrarse campeón sumará 4.5 millones más, dando un total de 82.3 millones de euros. A estas cifras que he dado de los dos equipos hay que tener en cuenta que hay que aumentar el market pool, que son los derechos de televisión que entrega la UEFA. Con esto las cifras pueden ascender a más de los 100 millones de euros. Fusboleros, estos son los premios que entrega la UEFA para los finalistas de la Liga de Campeones. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te parece esa cantidad de millones que se entrega.